y hoy traemos al canal una cámara 360 que está intentando hacerse un hueco entre las mejores cámaras de acción del mercado esta es la panox v2 es una cámara que en algunos aspectos me ha gustado mucho pero en otros no tanto así que en este vídeo vamos a ver todos los pros y los contras de esta cámara a ver si te vale la pena pero bueno vamos a empezar esta historia desde el principio y vamos a ver qué nos trae esta caja abrimos la caja quitamos el nylon protector y en el lateral tenemos todas las especificaciones y una curiosidad es que el sistema operativo está basado en android abrimos la caja y nos encontramos directamente ya con la cámara la ponemos a un lado y vamos a ver qué nos trae la caja una cajita negra seguramente con accesorios cable usb tipo c a usb tipo a para cargar la cámara bastante largo por cierto una funda de neopreno una calidad bastante buena esto va a proteger la cámara y las lentes de posibles golpes y arañazos quitamos la lámina protectora de la pantalla quitamos las laminitas de las lentes y aquí tenemos la panox v2 y siguen saliendo cajitas tenemos una más donde encontramos la garantía una toallita de microfibra para limpiar nuestra cámara y varios manuales de instrucciones en diferentes idiomas encendemos la cámara la verdad que tarda bastante en encender por primera vez nos da a elegir el idioma colocamos español y le damos a siguiente ahora tendremos que colocar nuestra red wifi y lo primero que va a hacer es actualizarse a la última versión de firmware y en el apartado estético lo primero que nos llama la atención es esta pantalla de 3 pulgadas una pantalla de 3 pulgadas en una cámara 360 la verdad que nos va a facilitar un montón navegar por los menús y también visualizar las fotos y los vídeos esta pantalla no solamente es grande sino que funciona muy bien el táctil funciona muy pero muy bien casi al nivel de un móvil ya vemos como las cámaras de acción van avanzando en este sentido las pantallas táctiles de hace unos años la verdad que funcionaban bastante mal funcionaban porque más o menos podías manejarte en el menú pero distaban mucho del táctil de un móvil y hoy en día han avanzado un montón y cada vez más y funcionan súper bien la cámara pesa 200 gramos tiene un alto de 134 milímetros un ancho de 50 milímetros y un espesor de 20 milímetros en la mano se siente una cámara un poco pesadita bien construida es un poco más larga de lo que a mí me gustaría pero para tener una pantalla de 3 pulgadas es el precio que hay que pagar la cámara tiene un diseño abierto es decir que tiene rejillas de ventilación a los lados que permiten el paso del aire para evitar el recalentamiento de la cámara pero si bien este aspecto es bueno y positivo no tenemos sellado de la cámara o sea la cámara no es resistente al agua debajo tenemos la típica rosca de un cuarto de pulgada para colocarle un palo selfie en uno de los laterales tenemos el puerto usb-c para poder cargar la cámara y la ranura micro sd que acepta tarjetas hasta de un terabyte y en el otro lateral tenemos el único botón de la cámara que es el botón de encendido y apagado el botón de obturación es un botón digital que lo tenemos en la pantalla táctil tiene una batería integrada de 1500 mAh que nos da una autonomía bastante decente no hice pruebas específicas de autonomía pero la verdad que está bastante bien y sobre todo decir que la carga de esta batería es muy rápida vos la conectas y en un ratito tenés la cámara seguramente en el 60-70% la podés volver a utilizar es una lástima que no traiga baterías intercambiables que podríamos cuando se te termina una la cambias y enseguida ya estás utilizando la cámara de esta manera no, la vas a tener que cargar, la carga es muy rápida pero sí que vas a estar 15-20 minutos cargándola para poder usarla nuevamente y una de las partes más importantes de cualquier cámara es el sensor y esta tiene dos sensores de media pulgada son dos sensores bastante grandes que ya nos dan a entender que va a tener una buena relación señal-ruido cuando las condiciones de luz sean más complicadas y estas lentes tienen 200 grados de ángulo de visión más que 180 les sobra 20 grados para después poder hacer el cosido la verdad 200 grados de ángulo de visión una lente y miren lo poquito que sale del cuerpo tiene una resolución estándar de vídeo en 360 de 5.7k a 30 fps esto no significa que tenga 5.7k el archivo final como ya sabemos en cámaras 360 el 5.7k es la bola entera o la esfera entera de la imagen sin embargo cuando nosotros editamos el archivo tomamos una zona de esa esfera y evidentemente no va a tener esa resolución no va a tener 5.7k seguramente lo podamos exportar en 1080 en 2.7k pero nunca va a ser la resolución total también es capaz de grabar a 4k 60 que la esfera entera sea 4k esto baja bastante la resolución de la cámara y realmente se nota entonces lo que recomiendo es que a no ser que realmente vayas a ralentizar esa imagen a la mitad usa siempre el 5.7k 30 yo prefiero tener más resolución en estas cámaras en particular que tener esos 60 fps no es lo normal en otro tipo de cámaras de acción pero en cámaras 360 siempre vamos a elegir mejor resolución porque es lo que más les afecta y ahora corremos en 4k 60 si se fijan en mi mano se van a dar cuenta que el cosido no es perfecto también tenemos una resolución de 8k a 10 fps pero 10 fps es la verdad que lo considero muy poco y está por debajo de lo que realmente es usable y también tiene un modo de cámara lenta a 2.5k 120 acuérdense que el 2.5k no es la resolución final sino el de la espera completa así que es para cosas muy puntuales porque la resolución ya te digo es muy baja también podemos hacer vídeos en cámara rápida o timelapse a 5.7k 30 y también tenemos esta grabación a una sola lente tanto podemos grabar con una lente como con la otra no es 4k ni 2.7k es 1280 una resolución bastante extraña no es 1080 es un poquito más que 1080 pero no llega a ser 2.7k ni nada de esto pero más allá de eso quiero ver la calidad de imagen los colores y qué tal se ve en pantalla se ve bastante bien acá mismo vamos a ver en el ordenador qué tal en este modo también podemos elegir el ángulo de visión entre 150 grados 135 grados y 120 grados y podemos elegir grabar en formato vertical 916 horizontal 16 9 o cuadrado 1 1 todo esto a 60 o a 30 fps como siempre le dejo el link de compra en la descripción por si quieren ir a echarle un vistazo y así ayudar al canal una de las funciones que más me gustó es que reconoce micrófonos externos sin la necesidad de ningún adaptador el sonido ahora mismo es de los micros internos de la cámara vamos a ver qué tal se escucha ahora mismo hay un poquito de brisa un poquito de viento no mucho pero vamos a ver qué tal lo resuelve y ahora mismo estamos escuchando el audio a través del micro inalámbrico esto es una gran ventaja de esta cámara la verdad que lo veo bastante bueno vamos a ver qué tal se escucha ahora tenemos esta misma brisa de hoy pero vamos a ver si ahora se escucha mejor me imagino que sí en fotografía tenemos una resolución máxima de 72 megapíxeles realmente es una resolución muy alta tenemos una esfera completa de 72 megapíxeles donde vamos a poder sacar mucho detalle de cualquier recorte a esta resolución de 72 megapíxeles la marca lo llama 12k no sé por qué llamarlo 12k porque normalmente eso se utiliza mucho en vídeo y no en fotografía donde se utiliza el valor de megapíxeles pero bueno al final esto lo que hace es confundir un poco a la gente y dice 12k y vos te crees que es el vídeo en 12k y no el vídeo en 12k no es es la fotografía en 12k porque la resolución es de 11.968 x 5.984 así que si realmente es un 12k pero nosotros lo llamamos 72 megapíxeles y sin duda la fotografía es el punto más fuerte de esta panox v2 pero lo más interesante del aspecto fotográfico es que es capaz de captar 72 megapíxeles en hdr esto realmente es muy novedoso y tiene mucha salida en el mercado inmobiliario y gracias a que trae un gps incorporado podemos subir fotos a google street en 72 megapíxeles o subir vídeos a 8k 5 fps y en conclusión que me ha parecido esta panox v2 realmente la veo como una cámara muy buena una cámara 360 muy buena una fotografía hdr que esto va a ser muy utilizado y muy aprovechado para todos los que quieran hacer fotografía inmobiliaria eso sí no la veo como una cámara de acción una cámara de acción pura y dura principalmente porque no es estanca una cámara de acción hoy en día yo creo que tiene que ser estanca sí o sí por definición no tanto porque la vayamos a meter debajo del agua sino porque tenga que aguantar salpicaduras una cámara de acción en una ola o lo que sea te salpica o empieza a llover y una cámara de acción vas a poder seguir grabando mientras que ésta la vas a tener que guardar y lo segundo es que a día de hoy con la versión de finger que tiene esta cámara ahora mismo con el 7.2.1 el estabilizador de imagen no es tan solvente como otras cámaras de acción 360 del mercado así que si bien el estabilizador en situaciones normales lo veo que es muy solvente y funciona muy bien para viajes o lo que sea tener la cámara en mano o el palo selfie va a funcionar perfecto y estabilizar perfecto pero en situaciones de acción de mucha acción donde la vibración sea extrema como en mountain bike o en algún deporte extremo sí que el estabilizador de imagen va a sufrir más que en otros modelos así que ir redondeando es una cámara muy a tener en cuenta sobre todo para viajes para bloggers tiene muchísimas virtudes lo único que digo que no es una cámara de acción pura y dura y si les ha gustado el vídeo déjenme un like suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!